¡Hola a todos! Mi nombre es JulverPro y es un honor para mí estar con ustedes en un video más. El día de hoy te voy a compartir los 5 mejores juegos para dejar de jugar Free Fire parte número 4. Así es gente, estamos ya en la cuarta parte de este tipo de videos. Si te perdiste las partes anteriores pues tranquilo, en la descripción te voy a estar dejando los enlaces directos para que vayas a verlos. Antes de comenzar quiero invitarte a que visites mi sitio web www.julverpro.com en donde vas a encontrar una gran cantidad de videojuegos gratuitos para Android. Y también quiero invitarte a que visites Meliket Blog y te suscribas. El enlace lo vas a encontrar en la descripción y también en el comentario fijado de este video. Ahora sí gente, sin más preámbulos a lo que venimos. Si tú vienes buscando los mejores juegos para dejar de jugar Free Fire, debes quedarte porque te encuentras en el video correcto. Número 1. Happy Sun. Happy Sun es un juego de acción y aventuras en el que tenemos que dirigir los pasos de un personaje armado. En este título nos adentraremos en un mapa compuesto por multitud de habitaciones y lugares en los cuales iremos cruzando con otros jugadores. Utilizando de la mejor forma posible el arsenal de armas disponible, intentaremos abrir fuego contra cada rival para ser el último superviviente. Dentro de Happy Sun no solo tendremos que competir con el resto de jugadores, el juego va a dificultar el proceso de ir añadiendo una suerte de sustancia verde que irá superponiéndose en la superficie de cada zona del escenario. De este modo tendremos que ir desplazándonos a toda velocidad por el mapa para que la zona iluminada no nos alcance. Número 2. Battle Palosa. Battle Palosa es un juego de acción que nos va a situar en un universo futurista sobre el cual viviremos emocionantes asaltos a través de una mecánica de Battle Royale. En cada una de las partidas intentaremos escapar de la zona peligrosa a medida que acabamos con todos los rivales que nos encontramos a nuestro paso. Sobrevivir dentro de este juego será indispensable si queremos obtener la victoria. No obstante que nuestro personaje sea el último en quedar en pie sobre las calles de esta ciudad no será una misión sencilla. Utilizando las armas que vamos localizando contaremos con el arsenal suficiente para ir disparando a los rivales, mientras el área de juego se corta a pasos agigantados. Número 3. Outfire. Outfire es un shooter en el que nos adentraremos en un equipo de 4 jugadores para intentar destruir a los enemigos del grupo rival. Lo haremos a través de escenarios repletos de elementos en los que cada conjunto dispondrá de una bandera que deberá proteger mientras ataca a la zona rival. En Outfire nos encontramos con un apartado visual en 3 dimensiones que vislumbraremos bajo una perspectiva top-down. Desde las alturas tendremos capacidad para controlar de un solo vistazo una gran parte del territorio. De este modo, en todo momento podremos ir detectando los movimientos de los enemigos para protegernos de los disparos mientras vaciamos nuestra munición sobre ellos. Número 4. Brawl Stars. Brawl Stars es un juego de batallas en tiempo real en el que dos equipos de tres personajes cada uno tendrán que verse las caras en un escenario lleno de obstáculos y elementos con los cuales podemos interactuar. El objetivo será darle una buena lección al equipo contrario. Controlar a nuestro personaje es muy sencillo, nos va a bastar con usar el stick virtual izquierdo para mover a nuestro héroe, mientras que atacaremos a nuestros enemigos utilizando el situado a la derecha. Si lo pulsamos una sola vez, nuestro personaje atacará al enemigo más cercano y cuando hayamos cargado nuestro poder de héroe, tan solo tendremos que utilizar el botón destinado para ello, algo imprescindible para hacernos con la victoria. Número 5. Apex Legends Mobile. Apex Legends Mobile es un Battle Royale desarrollado por Respawn Entertainment, en el que hasta 60 jugadores podrán lanzarse sobre una isla llena de armas. Los jugadores se organizarán en equipos de tres y como es habitual, solo un equipo podrá quedar en pie cuando termine la partida. El sistema de control de este juego es una auténtica delicia, podremos movernos a toda velocidad por escenarios llenos de superficies verticales, trepando por paredes, deslizándonos a toda velocidad por el suelo, volando entre localizaciones muy lejanas, utilizando ganchos y cuerdas y mucho más. En definitiva, el mero hecho de moverse resulta divertido. Gracias a las distintas clases de personajes disponibles, los tres jugadores de un equipo podrán complementarse a la perfección. Encontraremos personajes capaces de crear grandes escudos de protección, o personajes capaces de crear portales dimensionales. Encontraremos personajes para todos los gustos. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, pues por favor no te olvides de dejar tu like. Y si es la primera vez que llegas a mi canal, pues por favor no olvides suscribirte. Además, recuerda que ya cuento con una gran variedad de videos, los cuales sin duda pues te van a encantar, así que no olvides darte una vuelta por mi canal. Sígueme en los sitios web o redes sociales que vas a encontrar en la descripción de este video. Déjame tu comentario para darte un buen corazón, y sin más que agregar, nos vemos hasta la próxima. Se despide Yulbert Pro. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!